¿Qué es el sello de identificación geográfica? Este sello de identificación geográfica ubica casualmente a la provincia de Misiones y al norte de Corrientes como sello de calidad para esto. Es decir, que todo producto que sale de cervamate está protocolarizado de alguna manera porque sabemos cuál es el origen, sabemos los suelos que originaron que la planta se desarrolle bien, cómo es tratado después en todo el tema secado y todo eso es una certificación de calidad que nosotros estamos dando, un reconocimiento no sólo al sector sino también a la historia, hoy lo que comentaba, porque ¿quién no tiene una pertenencia con la cervamate argentina? Yo creo que la actividad de cervamate está organizada, nosotros como te decía hoy desde el Instituto Nacional de la Cervamate se trabaja con mucha firmeza, con mucha transparencia y la estampillita que paga el consumidor por adquirir un paquete de cervamate está plenamente justificada y bien ubicado ese recurso para que redunda en beneficio del sector. Con este certificado de calidad podemos también tener la opción de abrir al mundo, es decir, no sólo abrirnos como para mate sino como posibilidad de infusión, como posibilidades de otra alternativa de consumo en el mundo. Realmente nos pone bien y ojalá que hagamos nuevos mercados.